¿Sabes todo lo que puedes hacer con la app Ibercaja? Te enseñamos cómo empezar a utilizarla. Nada más entrar verás si tienes mensajes nuevos en tu buzón, tus cuentas, tus tarjetas, productos que puedes contratar y el botón azul operar. Este botón te dará acceso directo a las gestiones más habituales y al menú de todas las operaciones. También puedes realizar operaciones frecuentes directamente desde la cuenta o la tarjeta que desees. Elige una cuenta y desde el botón operar podrás, por ejemplo, realizar transferencias y traspasos, ordenar transferencias periódicas, pagar tasas, domiciliar recibos o solicitar certificados. En cada tarjeta podrás modificar los límites, apagarla y encenderla o consultar el PIN. También podrás recargar y descargar las tarjetas prepago, traspasar dinero desde o hacia las tarjetas de crédito y otras muchas operaciones. En el menú que encontrarás abajo a la derecha podrás acceder a tu perfil y activar la sección Mis finanzas para tener un mayor control de tu salud financiera y previsión de gastos. Si quieres realizar pagos por Bizum, necesitarás la app Ibercaja Pay. Recuerda que todas tus operaciones con Ibercaja están aseguradas. Se te solicitará la clave de firma y en algunas ocasiones un código SMS adicional para reforzar la seguridad. Ya puedes empezar a operar con la app Ibercaja. ¡Así de fácil! ¡Suscríbete al canal!